Alberto tiene 74 años, un conuco al que orgullosamente llama Vega, y una estrategia simple para mantener la tierra limpia y productiva. Agua y huataca, es lo único, que hasta dos ruizas de huataca los ponían todos ellos. Su hijo Luis agrega un componente que muchos rechazan como fertilizante. Esto es a base de palos de tabaco, con la materia orgánica de las escogidas. Yo he sembrado tomates, sembré los boniatos, sembré la yuca. La pericia campesina de Alberto le ha llevado a escalonar cultivos. Todas las lunas sembramos un pedacito de agua, mira ahí hay 7, casi 8 mil bejucos sembrados. Allí, ahí, 2 mil por allá, y mira ahí. Y así se va sembrando, más o menos, para ir teniendo siempre el rujo y a ver si pare algo. En medio de la sequía, se las arregla para que no falte el agua. ¿De dónde riego? De ahí, de la presa esa que hay ahí. ¿Me puede enseñar? Sí, como no. Y aquí riego yo, esta presa era de Belio, pero bueno, como que ya ellos no la usan, la estoy usando yo. La sequía ha estado fuerte y sin embargo veo que se mantiene. No, no, ha estado fuerte la sequía, no, se mantiene. Desde luego, es que ya no se hace un brotabaco, por eso se ha mantenido la presa así. Los fertilizantes químicos podrían duplicar sus resultados productivos. Más afecta es el abono, si aquí hubiera un poquito de abono no había problema, chico. Más el abono, más nada. Como buen cubano, Alberto tiene un mensaje en el que resume su filosofía de vida. Sentado sí no vas a hacer nada nunca. Envíete de eso que siempre, si no es más es menos, pero siempre da lo que tú siembres. Pinos viejos de Mantua en perpetuo equilibrio con la naturaleza y dueños de la tierra y sus secretos. Lázaro Bosa Bosa, Telenoticias.